Muchas gracias, gracias, gracias por venir, gracias por estar. Se viene el quinto, así le dije a mi mujer. Me dice, no llega el segundo, qué quinto. No, el quinto disco, le digo, por favor, qué mal pensado, ¿no? Vos sabés que contento de estar acá, la verdad que contento como mono en pelotero, feliz de grabar este quinto disco y esta gente hermosa. Tengo aquí el oculista de la semana que viene, tengo una presbicia tremenda, pero bueno, a mí siempre me han dicho que hay que decir gente hermosa, ¿no? Y sí, hay que estimularse uno, loco, hay que... Mira, el otro día estaba así medio cabizbajo, deprimido, así, viste, estaba mal. Digo, me voy a la farmacia, me voy a comprar unos antideprecios. Mierda, cuando me dieron el precio me recuperé en el acto. ¡Ah! ¡Qué barba, qué increíble! No, bueno, está todo caro, loco. Los que están baratos son los aguinaldos, las quincenas, ¿vieron? Pero bueno, ¿y ustedes cómo andan? ¿Bien? Yo demasiado bien, la verdad. Me han dicho que hay gente que anda con problemas, ¿puede ser o no? No sé, bueno, la verdad que estoy contento, Félix, de estar acá. Y bueno, y un poco charla con ustedes en este quinto disco, que la verdad que nunca pensé que iba a llegar. Bueno, Messi ganó seis balones de oro, porque yo no puedo hacer cinco discos. Cinco discos de plástico. Los de él son de oro. Pero bueno, ya voy a cumplir 20 años como morista. Que te la saque el dentista. Toma mate con ají. Y la verdad es que esta carrera me ha dado mucho fruto. Me han tirado con manzana, naranja. Por eso no me quiero y acto al caribe. No voy a hacer cosas que me tiren con un coco. Pero bueno, lo importante es ponerle actitud. Y la verdad es que contento porque esta carrera a mí me ha dado la caza, la pesca, la huerta. Ya no sé qué hace para poder comer, loco, ¿viste? Y bueno, son 20 años de profesión y hay que agradecer a Dios. Hay que agradecer a Dios porque, bueno, poder hacer el mismo rubro durante mucho tiempo no es poco. No es poco. Así que, bueno, como se habrán dado cuenta, es un estudio hermoso y no todas las obras de arte están en un museo. Hoy me pueden ver acá. Bueno. Si no me hago el autobombo yo, loco, no me lo va a hacer nadie. Claro. Soy tan sexy, mira, que cuando me baño el agua me toca, se calienta, loco. No queda otro. Pero como, ¿viste? Que vos salís de zaparrastroso, así mugriento, ¿viste? Vos salís así de tu casa. ¡Ah, que no me importa nada! Te encontrás con todos los conocidos, boludo, ¿viste? Uy, lo vi un tíber, una barba, una angustia. Tenía, pobre, ese, ¿viste? Y uno cuando anda de zaparrastroso, así, desacomodo, desalineado, ¿qué hace? Se acomoda el pelo, ¿viste? Como si uno fuera a cambiar algo, eso, ¿viste? Uno va a hacer así. Una mugre por abajo el pelo, todo. Ah, bueno, pero lo importante es el actito, ¿no es cierto? La verdad que si la belleza fuera un pecado, yo estaría condenado a cadena perpétula. Todas esas mujeres que no comen grasas, tranquila, chica, soy lai. Qué físico, qué porte, qué perfil que tengo, ¿no? Mierda, chico. No colaboran en nada, chico. Mientanme. Yo cuando era chico me creía todo, loco. Ahora quiero que me mientan. Tengo menos cuerpo que un puff, ¿viste? Oh, tengo menos brazos que clemente. Menos piernas que un busto. Este año voy a empezar a hacer croffing. ¿Saben lo que es actividad física? Croffing. Oh, eso casi se levanta. Heladera los negros, ¿viste? Freezer levanta. O llega, levantan tractores. Los negros, una cosa impresionante. Yo cuando vi eso físico, digo, ¿para qué? Voy a venir a... Yo no quiero hacer eso. Claro, así que dejé croffing y me noté en Netflix. Pero bueno, yo tengo todo, gracias a Dios. Gracias a Dios tengo todo. Lo único que no tengo es vergüenza. Y si hablo de no tener vergüenza, eso me lo... Eso es hereditario. Eso gracias a mí, a mi padre que está aquí presente. Quiero que le den un fuerte aplauso. Me acompañan todos los días. El ore, el ore. El orejudo. Vos sabés que Movistar personal y claro, lo han contratado para que lo ayuden a la señal, loco. Mierda. Lo bueno es que se carga solo él con esas orejas. ¿Quién se las va a cargar si no se las cargue? Oh, con esas orejas tiene cuerda para rato. Claro, por favor, Terry. Pero bueno, la verdad que yo lo admiro a mi viejo porque gracias a él uno ha heredado esto del humor, de tener buena onda, de poner la actitud de la vida, de reírse de lo que a uno le pasa por ahí. No todas las cosas son buenas. Y como toda persona, hacemos humor, pero también tenemos nuestros problemitas, nuestras cositas que pagan, nuestras facturas en la luz. Tengo un vecino que le he puesto a Sergio Denny porque acá al rato viene, dame luz, me dice. Y la verdad es que yo aprendí a mi viejo esto, esto de tener exactitud, de tener buena onda. Mi viejo tenía una calidad para sacar fiado, loco. ¡Ah! Flecha torcida, le decía. Salía, no sabía quién iba a clávalo. ¡Oh, increíble! Vos sabés. Una calidad, un timing, un ritmo, una capacidad para pedir fiado. Entraba al almacen, así miraba, se pedía todo. Criollo, leche, queso, fiado, yogur. Y el último te largaba el golpe. Perfecto. La frase matadora. Anótamelo. Qué sutil es. El tipo con todas esas cosas arriba de la mesada, ¿viste? ¿Qué va a guardar todo eso? Llévatelo, después me lo pagás. Y lo anotaba. Y vos sabés que yo quiero hacer lo mismo y a mí no me sale, loco. No me sale, no me sale, ¿viste? No me da la cara, ¿viste? Y bueno, me acuerdo una vez fuimos a la carniceria, le dice el carnicero, ¿che, loco, vos estás a favor de la donación de órgano? Sí, dice, no me dones el riñoncito que tenés. Y yo salí fachero gracias a mi viejo. Yo salí fachero gracias a mi viejo. De chico fui modelo y actor de Animal Planet. Una chica me dice el otro día, ¿vos sos parecido a un actor, ¿sabés qué? ¿Le digo William Smith? Brad Pitt. Tom Hamm. No, eso de Walking Dead. Era un zombie el negro. Y yo salgo a la calle, ¿viste? ¿Y cómo es? ¿Viste? Un humorista sale a la calle y la gente se acerca, te pregunta, decímelo ahora, loco. La calle de San Martín. Y bueno, y salí, ¿viste? La calle y la gente te... ¡Ontibero, cuéntate un cuento! Para que termine de donar sangre y te lo cuento, loco. Andá, agarra una pala. Y hacen culo, porque acá de genio boludo se pasa en un segundo, ¿viste? Del amor al odio, los negros se dan vuelta en el acto, ¿viste? Y más si no responde, porque el cordobés es muy arraigado, se cree que los artistas son de él y le puede cantar y contar un cuento y bailar a la hora que él quiere. Son así los cordobés arraigados, ¿viste? Pero bueno. Y a veces salgo a lugares donde soy menos conocido que la fórmula coca. Pero bueno, estamos grabando el quinto disco. No es poca cosa, ¿no? Así que, eso es lo más importante de que uno siga en esta carrera. Lo importante, no detener la carrera y seguir intentando cosas. En la última grabación, me acuerdo, en el cuarto disco se acercó una señora muy linda, me dice, la verdad que vos sos el mejor humorista de Córdoba. ¿Qué de Córdoba? Vos sos el mejor humorista de Argentina. ¿Qué de Argentina? Vos sos el mejor humorista del mundo. Yo también te quiero, mami, le dijo. Que también ha venido acá mi madre. Fuerte el aplauso para ella. Yo soy santiagueño por parte de madre y cordobés por parte de un amigo de mi papá. Y ahora me he ido a vivir a ser si puede. Me hice la casa ahí. Me falta el lote, no más. Y abajo el árbol, y abajo el árbol. Hermoso eso si puede. Tenés montaña, río, hermoso lugar. Lo único que hay que pasar el invierno, como dijo Alfonsi, ¿no? Hay que pasar el invierno, así un frío, ¿viste? Porque vos vas hasta el aeropuerto en cuero. Pagaste el peaje, loco, te dan el ticket y te tienen que dar una oveja también, loco. Te congelás, es como que bajan 15 grados de golpe, así, ¿viste? Oh, por favor, hace un frío ahí. Hace un frío, hermoso, pero en invierno, papá, Dios mío, cuesta, cuesta, ¿eh? Te lavas las manos con guante boxeo, loco, ¿viste? Te tenés que bañar vestido, loco. Yo ando cerrando las puertas de mi casa porque de todos los ambientes sale frío, ¿viste? Abrí la billetera y el otro día salió un chiflete. Por todos lados sale frío, así que los tengo penados, los chicos cierran las puertas, cierran las puertas del baño, sale frío de todos lados, loco. Y llueve y hace frío, sale el sol, hace frío, se nubla, hace frío, hay viento, hace frío, sube el dólar, hace frío. Pero llega el verano, ah, cuando llega el verano ahí, hermoso, la verdad, porque imagínate, llega el verano tenés que guardar las colchas, lo que es guardar, te llevo como un mes guardando las colchas con el frío que hace ahí. Te tapás con siete colchas, ¿viste? En invierno te tapás con siete colchas, cuando sacás la última ya te dormiste vuelta, loco. Ya te agarró sueño. Pero el verano es hermoso, la verdad que estoy juntando sella para el verano, me voy a tomar unos cervezones, está horrible, el otro día fui al almacén, le digo, loco, dame una cerveza, dice, está caliente, le digo, no importa, la agarro con un trapo. Tenía más calor que oveja con gamula, el loco, la verdad, porque cuando hace calor, me dio la cerveza negro la destapé con la oreja, loco. Me la mandé a pecho, así una cena, quería llegar a las casas, ¿viste? Porque pasa eso, ¿viste? A veces los negros nos tomaron una cervecita, nos tomaron una cervecita, y estos negros se habían tomado una cerveza, cuentito lindo que se habían tomado una cerveza, me lo contó mi padre también. Se habían tomado una cerveza, ahí se habían comprado una cerveza, se pusieron, se sentaron en la vereda, cayó un negro, dice, loco, dame un traquito. Son carefierros los negros acá, dame un traquito. Y el que está, se dice, mira, loco, recién le hemos comprado, le hemos comprado a media, dice, yo te daría, dice, pero la parte mía está abajo. Y el negro que pega, dice, no importa, yo tengo una bombilla, dice. El rebusque que tienen acá, es impresionante, el rebusque que tienen, no, si acá se paran en el puré, loco, acá te bailan un málamo en la arena movediza, loco, ¿viste? ¿Cómo son los negros? La rapidez que tienen para sacar la creatividad, ¿no? Y venía un negro con más se que yo, más se que achiro con fiebre, loco, ¿no? O sea, venía con un acelero, chupa tanto el negro, mira, se ha puesto una tirolesa del kiosco a la casa, me dije. ¡Fum! Paso, llego al almacén, fresco así. Lo que toma el negro ese, ¡ah! El otro día llega a la casa el negro este, ¡abran! dice, ¡abran! ¡ábrime mamita, ¡ábrime! Sale la mujer y dice, cuando ponga una puerta, hace 20 años que estamos casados, y tenemos cortes, y nos abuelos le dicen. Así que el negro llegó a la casa, tarde, quedan mirándose, la mujer lo miraba, una bronca, esas cuando te clavan puñales, así, ¿viste? Basura, porquería, inmundicia, rata, poca soda, si una divina es tu mamá, esa mirada penetra, ¿qué has hecho de comer? ¡Mátame la cerveza! le dice la mujer, bueno, a mí tráeme la cerveza, todo el mundo sabe lo que sos vos, dice el negro, prefiero ser un borracho conocido, que un alcohólico anónimo, y este cuento me lo contó, mi amigo el flaco Peña, que hoy está acá en este disco, ese negro que llegó, tarde, cinco años y quince minutos, se demoró, cinco años y quince minutos, se demoró un animal negro, la mujer cuando lo dice, basura, porquería, hace cinco años que te fuiste, hace cinco años que te fuiste, me dijiste que ibas a comprar cigarrillos, dice el negro, ¡uy, los cigarrillos! La mujer le metió una cacheta, quedó en dos vueltas dos días el negro, se convirtió en el hombre maravilla, vos sabes, claro, quedó lúcido, se le fue el pedo en la cacheta que le metió, claro, por una semana, abstinencia de alcohol, se quería portar bien, con esa plata que no gastó, se compró un auto, una semana sin tomar el negro, se compró un auto, bien tuneado, lleno de tuna, lo para la caminera, viste, yendo para allá para hacer si puede, ay no más, viste, estaban ahí con los conos, y dice, mira, ¿cuántos saben los barritos Halloweenitos que tenés? ¿Y a cuántos venden las espaditas de Esther Wood? ¿Vos sabés quién soy yo? Clásica, viste, no, le dice el policía, menos mal, le dice, para zafa de vuelta, dice, ¿vos sabés quién es mi papá? No, yo tampoco, yo tampoco, y el momento crítico aflora la creatividad, o no, sobre todo cuando llegan estos años de crisis, viste, ay papá, viste, que cuesta, llega a fin de mes, que nos sobra bastante mes al final del sueldo, o abrí la billetera y como si abría una cebolla, te hace llorar, y este negro andaba muerto, estaba muerto, viste, no, no tenía un peso, y se me va a ir a la iglesia, adentro a la iglesia, se fue a hablar con Jesús, estaba Jesús, ahí la imagen de Jesús, Jesús, por favor, ayúdame, tírame unos pesos, tírame una moneda, tírame algo, necesito plata, Jesús, ahora, no sé, encontrada, descuidada, prestada, pero, pero quiero plata, mañana vengo, mañana vengo, al otro día cayó el negro, le habían sacado a Jesús, le habían puesto la imagen del divino niño, entre el negro y dice, che, tu papá no te dejó una plata para mí, y así estamos en estos momentos de crisis, pero hay que ponerle el pecho, hay que ponerle el pecho a las balas, y si no me voy a tener que hacer bala y ponerme pecho, me dice un amigo loco, saque un crédito de uva, estoy pagando un viñedo, como ese tipo que cae a cobrarle otro, le dice, loco, estoy cansado, estoy cansado, estoy harto, pero estoy cansado de venir a cobrarte, le dice el negro, bueno, tomate unas vacaciones, después vení, bueno, me dice un amigo en el horóscopo, el horóscopo me dijo que este año 2019, iba a ser el año del amor, y qué tal, amortada, le estuve, abre la heladera, salía una mano, y me dice, qué querés, viste porque antes uno se compraba heladeras grandes o no, pa' qué, televisores de 150 pulgas, placares inmensos se compran, se compran unos ventiladores, unos molinos, unos ventiladores, pa' qué, él lo podía hacer en 147 cuotas, sin interés, primera cuota, el resto, juicio, claro, y en estos momentos de crisis, viste, pa' qué heladera tan grande, pa' qué televisor tan grande, pa' tenerlo apagado, claro, y viste, vos abrí la heladera, loco, te sale ese reflector que está ahí adentro, vos un reflector, te encandila, tenés que abrir la heladera con anteojos de sol, te tira para atrás, no podés poner una mermelada que está pelalú, por lo menos, y bueno, pero, pero hay que valorar lo que uno tiene, hay que valorar lo que uno tiene, hay que reírse mucho, porque nos llevamos poco, así que, hay que reírse más, o no, flaco, practica, se juntan dos amigos, le dice uno al otro, che, vos sabés que el otro día de la vida de tu mujer era un auto con Uber, sí, dice ella, se toma taxi, Remy, Uber, no, con Uber, el carnicero, como ese negro que le dice, le va a decirlo, loco, ¿por qué no arreglas la puerta de tu casa? ¿Por qué eres? Cada vez que llega a vos, sale uno por la ventana, no se ríen mucho, que de los cuernos y la muerte, ya lo decía la lápida de un torero, de los cuernos y la muerte, no se salva nadie, me dice un amigo el otro día, vos sabés Marcos, que en cinco meses bajé 30 kilos, sin ejercicio, sin dieta, ¿cómo hiciste? Sin trabajo, sin plata, pasa una chica muy linda por la Piedad Donald, está un negro sentado ahí en los canteros, eso, le dice, bonita, hermosa, conmigo podés tener mucho dinero, mucha plata, la chica se frenó, le dice, ¿en serio? ¿Qué tengo que hacer? Cómprame estos números para el gordo, dice, se está juntando a negro en gordo, le dice uno al otro, ¿de dónde sacaste esa bicicleta? Está buenaza, mirá esos colores, locos de talleres, azul y blanco, mirá esa bobacín, esa luz que tiene, ese casco, esa cantimplora, loco, qué buena que está, le dice otro, para, 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 esta bicicleta la tengo gracias a mi esfuerzo, a mi dedicación, y a un policía que me corre y no me alcanza. Y en el colectivo suceden historias, cuentos, leyendas, ¿no? A veces te tomó esos colectivos, viste tan llenos que hasta el chofer va a parar, ¿o no? la puerta, yo voy a poner la puerta, te cierres la puerta, el pasamaro más arriba, señora, el paro, el paraguas, el paraguas, oh, estaba lleno el colectivo, dos tipos hablándolo, dice uno, qué mal área, dice el otro, qué miseria, y uno que estaba sentado, dice, debe ser así porque se están ponguiendo dentro de ustedes. se juntan dos amigos y le dice, vos sabés que tengo un vecino que se fue a esa iglesia evangélica, el pastor, le dice a un fiel, vos vas a caminar, vos vas a caminar, vos vas a caminar, le dice otro, y camino, y camino porque le robaron la moto. Y cómo es acá el cordobes, cómo le gusta la caravana, a todos nos gusta la caravana, pero hay gente que tiene esa capacidad de ir a jugar al fútbol, después se va a tomar algo, después se va a una fiesta y después de la fiesta ¿qué hace el negro? Vamos al río, te dice, oh, papá, hay que seguir ese ritmo, o no, y viste cómo es cuando, cuando nos vamos, la gente cuando está relajada hace cualquier cosa, sale la parte liberada de la gente, la parte más bizarra, viste, vos vas al río, acá en Carlos Paz, cualquier lugar acá, viste, los niros, y te dicen, se bañan con trajes, viste, con ambos, no importa nada, en unos zapatos se tiran al agua, viste, te hacen un fernero, una hormigonera, viste, los niros, pasa un negro haciendo snorke con una embuda majuana, viste, los niros, tiran esos gomones, tractores, viste, no les importa nada, los niros, porque es así, en el río, el cordobés está liberado, loco, viste, te pone esos parlantes, te sacan los parlantes en el auto, viste, te llena de música, te apaga toda la tranquilidad que tenías ahí, te hacen un asado en un portón, viste, te ponen una vaquilla, ahí los niros, no les importa nada, sacan los más bizarros los niros cuando están en el río. Un día fui al Fantasio, estaba lleno, 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 estaba un negro ahí, lleno, 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 mira, puse el pie en el agua, digo, ay, qué fría que está en el agua, me dice uno, cómo no va a estar fría si metiste la pata dentro de la conservadora, todavía me duelen los hielos que me tiró el negro que estaba preparando el farla, me da un bronco, claro, pero bueno, tenemos esas historias en Córdoba que pasan, y a veces salen de Keops, los chicos salen de diferentes lugares como les decía una fiesta y se van al río, este se fue de traje el negro, no tenía con qué bañarse, los amigos que estaban, ahí se lo cobañé y con el boxer, se tiró con el perro el río. Bueno, y la verdad que feliz de poder llegar a esta parte del disco, ¿cómo lo están pasando? Qué lindo, así me gusta el che. Que le pongan esa alegría a la vida. ¿Cómo lo están pasando? ¡Bien! ¡Bien! Ahí ya me está dando envidia, ahí ya me está gustando, ya me está gustando. Hay que practicar la risa, gente, hay que practicarla. Sí, si no queda otra, no queda otra, háganla, prueban como yo, salgan de su casa con una sonrisa, van a ver lo divertido que es ir desentonando con todo el mundo. porque viste que hay gente que se levanta temprano a seis de la mañana para tener más tiempo con cara y culo, ¿viste? Ah, lo que hay que aguantar. Pero bueno, y en este año que ya cumplí los 43, estoy hecho un nenito. Me meo, me cago, me cae la baba. Y vieron que ahora todo se comparte. La limpieza de la casa, el cuidado de los chicos, el trabajo, todo se hace media, ya no es como antes que trabajaba el hombre, la mujer se quedaba de la casa, hoy se hace todo a media. Generalmente, mi mujer es la que lleva la punta del orden de la casa y bueno, termina limpia la casa, tenemos que andar con cocho todo para ensuciarla, ¿viste? Es tremendo, porque no, encima está haciendo zumba mi mujer, llega y me tiene zumbando. Yo en mi casa soy como el PAMI, recibo órdenes nomás. Yo no tengo el control de mi casa, pero ni del televisor. Hace siete años que estoy viendo Pepa, la cerdita. El otro día me invitaron a comer un lechoncito. Vos sabés que no lo comí por el cariño a Pepa que le tengo. A George, a mamá cerdita. El otro día llego después de un show tarde, abro la puerta totalmente desnudo, le digo a mi mujer, acá llega tu tigre de bengala. Me dice mi mujer, nunca vi una bengala con la mecha tan corta. Y ya que ha hablado de mí, voy a hablar de mis tíos, tías que tengo, porque también tengo una familia numerosa. Nosotros venimos de una familia acomodada, dormíamos 15 en una pieza. Había que salir para que entre el sol, loco. Los que soñaba uno soñaban todos. Tengo un tío que es un genio, Eugenio Ontivero se llama. Y tengo otro que es más fiero, mira que échale azúcar a la asa, loco. No sabe lo que es. Chiquito, flaquito, fiero. El otro día nos reunió todos y dice, cuando me muera, quiero que me cremen. Chiquitito, quiero que me cremen cuando me muera. Dicen a ti, bueno, lo vamos a tener que cremar al mínimo porque el máximo va a desaparecer. Es tan chiquito, es tan chiquito cuando lo cremen, en vez de poner una urna lo van a poner un cenicero. Y el otro día se había muerto un tipo así. Fiero como mi tío. A ver, yo les digo como quién de acá porque siempre hay un ejemplo. Fiero, el negro se murió. Estaba la madre, lo siento mucho, lo decía la madre. Qué casualidad, decía ella. Venía otro, lo siento mucho, qué casualidad, decía ella, la señora. Lo siento mucho, qué casualidad. Ya generó una duda, viste. Se va a hacer que uno dice, ¿por qué señora cada vez que alguien viene y le dice, lo siento mucho? Usted dice, qué casualidad. No, es que eso mismo me decían cuando nace. Vayan guardando aplausos, eh. Vayan guardando aplausos, eh. Tenemos que ir a fea acá al frente. Para mí no hay gente fea, hay poco alcohol y mucho sol cuando salí del boliche. Eso es, ¿ves? Ese es ser positivo. Buscarle las cosas buenas a la vida. Y si hay que ser positivo voy a hablar de mi infancia, que tenía una infancia, gracias a Dios, crecí en un barrio privado. privado de todo estaba. Es como un country, pero al lado de afuera. Calle, tierra. Jugábamos a la pelota todo el día. Nos subíamos los árboles, jugábamos al trompo, a la figurita. Cuando tenía los bolsillos rotos jugaba a las bolitas. Hacíamos barquito. Cuando llovía y mi vieja, vengan a tomar la leche y a bañarse. Era el primero paso del segundo. No, cuando era chico no te querías bañar. Yo tenía el récord de permanencia fuera del agua. Qué increíble. Así que nos criaron así porque antes te criaban así. Y yo era muy bueno para los bollos. Me comía tres con un mate de coce. Qué hambre, qué hambre. Qué manera de comer arroz, loco. Creo que en China se comía menos arroz que mi casa. Lo teníamos con tabo el arroz, loco. Estamos comiendo un día se le cae un tenedor a mi hermano, lo levanta, cuando se levanta y dice, ¿quién me saca un arroz? Torreja de torreja de torreja. Y a mí me costó mucho el colegio. La verdad que era medio burro. Me lo digo con cariño, imagínese lo que era. Era medio burro. Pero peor es ser medio toro dibujado como un amigo mío que ha venido ahora. Medio toro dibujado. ¿Por qué? ¿Por qué decís medio toro dibujado? Porque tiene los cuernos, está esperando que le hagan las colas. Esperemos que si no me lo corten. Y la maestra le ponía mucho esmero para enseñarme. La verdad que me costaba aprender, me costaba aprender. Una vez me dice, a ver un tíbero, dígame cómo se pasa de metro a kilómetro. Y apretando el acelerador, señor. ¿Para qué sirven los semáforos? Para pedir plata. Un día la maestra enojada conmigo. Ya, un día. Estaba harta, exquiciada. Me dice, vos no tenés cabeza ni para tomate un genio. Antíbero se va afuera. Se va de la clase, Antíbero. Pero no ha venido, Antíbero. Bueno, cuando venga se va de la clase. Una vez me agarro, me dice, si no me contesta esto, no pase de grado. ¿Cuántos pelos tiene un caballo? ¿Qué querías retener? Le digo, 5.473.247 pelos. ¿Cómo supiste eso? Esa es otra pregunta. Pero al otro día venía con sed de venganza. Dice, ¿cuántos habitantes hay en China? 1.547 millones de habitantes. Quiero nombres, chiquitos, nombres. Le digo, ¿usted sabe cómo se llaman los bomberos en Japón? No. ¿Por teléfono? Desde ahí tuve que hacer un túnel para pasar de grado, loco. No, me tuvieron que poner una boga para sacarme de colegio. Y estas ocurrencias que voy a contar, que son las últimas de este disco, la ocurrencia de gente que se acerca y me dice, me cuenta historias, cuentos, cómo somos nosotros los cordobeses que tenemos esa capacidad para reírnos y el que viene de afuera no puede creer que hablemos así, con ese código del humor que tenemos, ¿no? Y ya con nosotros escucharnos hablar, ya se ríen. A mí me paso el otro día estaciono el auto, estaciono el otro al lado mío, abre la puerta y me pega con la puerta. Hace un frío ese día. Me pega con la puerta. Me dice, loco, hace un frío, no vamos a poder pelear acá. Perdóname, vieja, disculpa. Yo ni pedo, me iba a bajar el auto. Yo no peleo ni los precios. Y este tipo le debía plata a todo el mundo. Todo el mundo. Que hay un prestamista que ya no aguantaba y me dice, loco, devólveme la plata que te preste, por favor, dame la plata que te preste, ya a mí. Y yo paro, yo a todos los que le debo los anoto en un papel, los meto dentro de una bolsa, papel que saco, a ese le pago. A mí me pagas hoy, sí. O sí, no me vengas a gritar que no te pongo en el sorteo. Asaltan un tipo en la calle y dice, arriba las manos. Dice, no ves que soy manco. Bueno, arriba las cejas. Venía un chupón caminando, lo paran unos testigos de Jehová, ¿cómo les va? Buen día. Le dejan un librito y los borrachos y los quedan mirando el librito. Siguen caminando. A la vuelta, los ven el borracho ahí con el librito y decían, qué bárbaro, no puede ser, qué bárbaro, no puede ser, increíble. Un testigo de Jehová le dice, ¿estás conmovido por la palabra de Dios? No, lo que pasa es que no se lee. que hay un tipo que busca trabajo, dice, vengo a buscar trabajo de médico. Muy bien, hay un puesto de médico, pero antes de que le demos el puesto, quiero saber cómo es, cómo es su vida y hacerle unas preguntas de la medicina para ver si usted está a la altura de este puesto. ¿cómo no? Por favor, diga. Si viene un paciente con fiebre, ¿qué le da? Paracetamol. Y si viene con la tensión alta, paracetamol. Si viene con palpitaciones, paracetamol. Si le duele el hígado, paracetamol. Y si usted, ¿todos los pacientes le darían paracetamol? Sí, está contratado. Muchas gracias por venir a esta grabación. A la gente, a todos los amigos, a mi familia. Y este disco va dedicado a todas esas personas que por ahí estamos un poquito bajoneados por las cosas que pasan, pero no perder la fe. Ya lo dijo un ciego, veo sombras, dijo el sordo, oigo pasos, dijo el rengo, si a quien sea lo cago a pata. Muchas gracias. Gracias. Un, dos, tres.